Dios me los bendiga amados hermanos, les habla el pastor Iván Borja desde tu canal El Ciervo y el Tejón, reiterándoles nuestra gratitud a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal, a todas aquellas personas que de una u otra forma nos han estado ayudando, le damos las gracias. Gracias por todo y especialmente a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, porque Él es realmente quien nos mueve para que continuemos y nos da la fuerza y las herramientas necesarias para poder continuar con esta labor. Señor, nosotros el día de hoy continuando con el objetivo del programa que es ir mostrando los errores que de los que se valen los ateos y aquellas personas que quieren atacar la palabra del Señor para venir a decir que no es palabra inspirada de Dios o que no es la palabra de Dios. Porque si hubiese sido de Dios no tuviese errores, pero como reiteramos en los programas anteriores, la Biblia es inspirada por Dios, no tiene ningún tipo de error, lo que hay son malas traducciones y en eso precisamente nos estamos abocando, ir mostrando cada uno de esos errores para que se vayan corrigiendo en las diferentes versiones de las Biblias. Y por lo general casi todos tienen los mismos errores, no es algo novedoso, vamos a decirlo así, el ver tantos errores de traducción. No errores en la Biblia, la Biblia no tiene errores, errores de traducción, eso lo queremos dejar bien claro, porque la palabra del Señor es santa, la palabra del Señor es perfecta. Y en eso, de eso vamos a seguir tratando en esta enseñanza del día de hoy. Y para ello nos vamos a dirigir al libro de Mateo o vamos a hacer referencia a un versículo o una porción del libro de Mateo capítulo 1 en el versículo 16. Y para ello voy a leer la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Bueno, allí en esta porción también conseguimos otro error. Dice que José, marido de María. Es decir, y hablan de las 14 generaciones, de 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. Pero cuando nosotros vamos contando, resulta que en la última generación de esas 14, no llega a 14, sino a 13, contando a José. Y muchos han querido darle o justificar que el número 14 es el Espíritu Santo, que fue el que engendró a Jesús. Y por allí dice, no, ya está listo. Pero si lo vemos así, no aparece por ninguna parte María, María por ningún lado. Entonces, ¿cómo dice la palabra del Señor que de la simiente de David iba a nacer el Cristo? Es decir, la palabra simiente viene de semen. Entonces, ¿cómo va a venir de allí? Si ahí me está hablando de José. María dice que va a ser el esposo de María. Y si nos vamos a Lucas, en el libro de, con el Evangelio de Jesús según Lucas, dice en Lucas 3.23, dice José, hijo de Lee. Entonces, sigue la contradicción. Porque, ¿de quién es por fin José, hijo de Lee o hijo de Jacob? En Mateo dice que hijo de Jacob. Y en Lucas dice que hijo de Lee. José, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y siempre me está hablando de José. María no figura por ningún lado. Entonces, si no figura María y José no viene de la descendencia de allí. Es padrastro. Padrastro. No hay ningún tipo de vínculo con Jesús. Porque sencillamente lo que es un padrastro. Entonces, ¿cómo viene Jesús del linaje de David? Es imposible que venga del linaje de David. Porque la única, y no se dice absolutamente nada del linaje de María. No lo dice en ninguna de los dos. Entonces, ¿cómo puede venir Jesús o Yeshua de ese linaje? Es imposible. Es imposible. Pero buscando, como dice la escritura, escudriña las escrituras. O escudriñar las escrituras. Porque si nosotros nos vamos a los evangelios griegos, todos tienen la misma problemática. El mismo problema. No vamos a los arameos. También dicen lo mismo. Pero cuando nosotros nos vamos a los hebreos, allí se resuelve el misterio. El misterio, así de sencillo, de esta situación. Y queda todo totalmente aclarado. En el evangelio de Mateo, dice, Mateo hebreo, hay 54 manuscritos. Hay personas que creen que nada más existe uno solo, que es el Chentop. No, pero ya han aparecido allá. Ya hay 54 y siguen apareciendo más. A medidas que los judíos de la diáspora están regresando a Israel, están llevando consigo manuscritos que ni siquiera se sabía que existían. Ya hay manuscritos en hebreo de Mateo, Marco, Lucas, Juan, Apocalipsis, Santiago, Hechos. Y siguen apareciendo en hebreo y están dando respuesta a muchas de esas interrogantes o argumentos que usaban las personas para venir a atacar la palabra del Señor. Y allí se están corrigiendo las cosas. Por eso es que el Señor mismo decía, escudri, escudriñate las escrituras, refiriéndose a los manuscritos. Bueno, en esos manuscritos hebreos resuelven todo sencillamente. Dice José en el libro de Mateo, en Mateo, dice, no todos los manuscritos hebreos lo dicen, pero sí algunos lo dicen de esa forma. Y dicen, José, padre, no marido, sino padre de María. Es decir, allí está hablando con José, son 13 y María vendría a ser el número 14. Se resuelve el misterio, queda resuelto totalmente el misterio. Y allí Jesús sí viene a ser del linaje de David. Ahí viene a ser del linaje de David. Porque ya este José, que es el padre de María, de la cual nace Yeshua o Jesús, el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador, viene de allí, de allí, de ese linaje. Entonces, la traducción correcta de ese versículo, en Mateo 1, 16, es, José dice, padre de María. Porque si ponemos esposo de María, estamos hablando de José, padrastro. Entonces, no hay ningún tipo de vínculo que diga que él es del linaje de David. Como dice la escritura, deja de que sea la simiente de David, vendrá el Mesías. Y eso no sucede con esa traducción. Ella entra hasta en contradicción con Lucas. Porque uno dice que dijo, hijo José, hijo de Jacob, y en otro dice que es hijo de Lee. Entonces, por fin, ¿de quién es el padre José? Y del esposo de María. Pero cuando se coloca una simple palabra que diga, se le quita esposo y se le pone padre, cambia absolutamente todo. Todo. Bueno, esta es la enseñanza de hoy. Continuando, siempre mostrando las inconsistencias de las traducciones para ir corrigiendo. Nosotros estamos viviendo en estos momentos la restauración de la palabra del Señor. Todos somos testigos de ello. Nosotros somos esta generación porque ya el Mesías está cerca. Ya él está pronto a llegar. Y nosotros, esencialmente, lo estamos esperando. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo reine en sus vidas y en sus corazones. Chalón, chalón. Y ya saben, si les gustó el programa, suscríbanse. Ustedes nos ayudarían suscribiéndose. Denle like. Denle like. No nada más vean los videos. Reaccionen al video. Hagan comentarios. Es necesario que hagan comentarios. Que nos den el dedito arriba o el dedito abajo. Lo que ustedes quieran. Si les gustó, bueno, le dan like. Si no les gustó, denle dislike. Con eso no pierden absolutamente nada. Y con suscribirse, tampoco. Sencillamente, así sea para cuestionar lo que estamos diciendo. Pero necesitamos que se suscriban al canal. Y que comiencen a darle fuerza a este canal. Para bien o para mal. Eso lo decides tú. Si tú no crees que esto está errado, bueno, da tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, bueno, también da tu opinión. Pero apoya esta iniciativa. No somos eruditos, pero sí somos investigadores. Somos investigadores y estamos abocados a ello. Y este canal no nada más se trata de demostrar los errores. Porque hay otras cosas que ya llegarán videos de la otra parte o de la otra cara que hacemos nosotros en este canal. La otra cara del ciervo y el tejón. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Que la paz de Cristo reine en sus vidas y en sus corazones. Chalón, chalón. Dios me los bendiga.